bueno muy buenas tardes para todos les damos la bienvenida cada día álvaro en mi persona ya les voy a presentar y acepten oloji nuestro primer webinar del año donde queremos mostrarles de qué se trata la nueva industria de la televisión con una iniciativa de informativa con un toque comercial técnico algo didáctico ok queremos darle la mayor cantidad de información posible para que sus negocios en sus áreas respectivas funcionen entiendo que tenemos operadores tenemos canales de televisión productores técnicos dueños de negocios dueños de medios por organizadores y representantes de cámaras de operadores y de programadores bueno tenemos de todo lo que trato de decir con esto es que vamos a tratar de cubrir prácticamente todos los ámbitos de esta increíble industria básicamente nuestra propuesta tiene que ver con una firma de servicios de consultoría es este tecnología se basa en consultoría diseño implementación de soluciones para la industria porque consultoría nosotros creemos o nuestra base de filosófica del negocio es que todo parte de un conocimiento mientras más conocimiento se tiene mejor se toma la decisión y no sólo es comprar un producto es entender el negocio a cabalidad de manera de saber si lo que se está haciendo es lo correcto o incluso si de verdad ustedes quieren estar acá porque muchas veces bueno esto es lo que es la tendencia no tiene que haber pasión también entonces una vez que eso se tiene ese constante proceso de educación y de información se van logrando en consecuencia la oferta de las soluciones ok entonces si somos una unidad comercial si generamos dinero vendiendo las soluciones pero todo pasa por entregar la información y por ser consultores primero vendedores después con lo cual consecuencias de entregar buena información que estaba obligado a comprarme no nadie está obligado a comprarle a nadie pero hay una como llamo yo un enamoramiento en el buen sentido de la palabra donde hay un feeling hay una buena pro nos conocemos se genera la amistad la amistad corporativa una amistad personal y allí es donde entonces se crea la confianza para comprar estas soluciones eso un poquito la parte romántica del tema pero que siempre la comento porque al final de ahí nace todo como como hace ser tecnología para lograr todo lo que le vamos a explicar el día de hoy solo no se puede nadie puede solo esto es una especie de empresa moderna eso se llama clúster y tiene muchos años no pero pero sigue vigente el clúster en iniciativas independientes que se unen para un fin y estas iniciativas tienen la misma filosofía cuando yo hablo es como si estuviera hablando cada tía bálvaro porque que somos asociados y pertenecemos a una misma filosofía y no tenemos que estar todos en una sola empresa grande pesada lenta costosa sino que somos empresas medianas pequeñas yendo hacia medianas mucho más rápida de bajo costo para darles respuesta rápida a incluso empresas pequeñas y medianas como nosotros que quieren entrar el impuesto entonces esto para nosotros una fórmula mágica aquí todos estamos claros de quién tiene que hacer que como ustedes ven en la lámina la firma central es el technology donde tiene algunas soluciones que se desarrollaron no se firmaron con proveedores a brs de la mano de bajo el control de álvaro álvaro valerio que hace desarrolla también tecnologías y maneja proyectos en algunas áreas de vídeo mic es todo el contacto de esas pisadas maneja todo el tema comercial inste el con carlos peña que ojalá para ésta pronto tiene un problema de verdad personal que bueno se le hizo imposible desgraciadamente pero está con nosotros en el sentido filosófico es una persona que desarrolla nuevos negocios nuevos productos es increíblemente bueno en el tema de cabeceras digitales y todo el tema de isp el de hecho que listel la empresa que él representa es dueña de una isp en el salvador entonces con eso les digo que están de la mano de un grupo multidisciplinario que conocen muy bien lo que estamos haciendo es importante aquí tienen las fotos un poco para que reconozcan y álvaro con la brs carlos carlos que ya existe mi persona dirigiendo la firma de este tecnología si pueden apagar los micrófonos por favor álvaro y cate que tengo un pequeño feedback y lo abren cuando cuando haga falta qué queremos hacer hoy la idea es hacer un webinar para cada solución y que durante el año imagínense una especie de carrera o curso o certificación donde ustedes comienzan hoy con nosotros a entender o a entender o digamos a ver cómo nosotros visualizamos la industria de televisión lo que hace falta para que un negocio de televisión funcione y después durante el año vamos como por niveles y vamos ofreciendo un webinar para cada nivel nosotros pensamos que la industria de la televisión comienza obviamente como siempre ha comenzado toda la vida con la creación de los canales o la creación del contenido si bien hoy en día se habla mucho del vídeo en demanda nosotros somos fieles defensores del contenido lineal porque hay muchos artículos que lo han dicho por expertos y nosotros los apoyamos y lo y lo y lo repetimos que es el contenido lineal no ha muerto lo que hay que cambiar el contenido o sea lo que es aburrido el contenido no el formato no hay nada más divertido que un contenido lineal a mí a veces me aburre entrar en netflix y pensar que es lo que voy a ver y en cambio me encanta sentarme en un sofá y cambiar los canales bueno que yo no estoy lenian bueno estas canas no son de y cuento que mucha gente quisiera ver y de alguna manera que promoverla luego viene entonces cómo se maneja ese contenido cómo se comercializa qué tipo de contenido para qué tipo de industria o para qué tipo de negocio cuáles son esos precios con TV es nuestra propuesta para para exponer ese contenido y venderlo eso les va a hablar más adelante siento la cámara se apaga va y viene no sé por qué de todas maneras no no permitamos que esto no nos perjudique tanto no podemos tratar de de seguir de esa manera luego luego vemos la transmisión cuando ya el dueño de ese contenido otra o el programador el transmisor dice bueno cómo llevo yo este contenido hacia los destinos hacia los distintos destinos que pueden ser colaboradores pueden ser puede pueden ser redes sociales o sea cómo llevo a los distintos receptores de ese canal de ese canal o de ese luego viene la famosa cdm cómo funciona y qué costo tiene la cdm es la gran pregunta en la industria en latinoamérica y nosotros creemos tener una red de cómo funciona y de costos que ya eso es bastante para por lo menos entender este cómo cómo crear este negocio luego luego explicamos la distribución ya creamos ya tenemos el contenido ya lo comercialamos ya sé cómo transmitirlo ya pasa por la famosa cdm que es un uv rara que a veces es difícil entender nosotros todavía estamos tratando de comprenderlo al 100% para poderle llevar la información a ustedes y después que ya tenemos todo eso cómo le llevo yo al operador a un operador y ese que tiene un sistema de ip tv en su pueblo o un cable operador tradicional que quiere más canales porque ya los canales tradicionales ya no son suficientes y los usuarios les están pidiendo más como le entrego yo esa señal con calidad como lo hago después el operador me dice y ahora yo soy un isp como entrego yo señal a mis clientes no le puedo dedicar en el pc yo le doy una liga para que vean la señal eso no se puede hacer así yo necesito una plataforma de servicio como la de la televisión por cable pero moderna pasadas en tecnologías ip pasadas en nuevos métodos luego que ya por el programador ya como está contento ya la nueva televisión comienza a funcionar en latinoamérica luego los operadores me dicen mire y qué más tienes por ahí este es la pregunta de valores agregados que puedo ofrecer yo tengo muchos clientes hoteles tengo muchos clientes centro comercial y tengo muchos clientes que son restaurantes o centros corporativos que tienes para vender entonces nosotros ya nos preparamos para eso fíjense que es lo último pero ya lo tenemos sabemos que esa pregunta va a llegar y nos estamos adelantando además que todos tenemos experiencia en cada una de esas áreas no eso no es algo que acabamos de inventar entonces eso es lo que queremos para el día de hoy mostrar y para ello era comenzar con una que maneja uno de nuestros socios que es álvaro 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 y álvaro puedes abrir tu micrófono por favor para que entonces nos expliques cómo podemos crear canales lineales hoy en día con la nueva con la nueva televisión ok gracias carlos buenas tardes a todos bienvenidos a este webinar el primero que estamos presentando como comentaba carlos la idea es tener otros webinars sobre otros temas y sobre la tecnología que nosotros manejamos yo le voy a platicar un poquito ahorita sobre lo que es channel factory channel factory es un servicio es un servicio de un play out en la nube y es un servicio de entrega de contenido lo que nosotros vamos a hacer con channel factory es poder crear canales de televisión 24 horas canales de televisión de forma profesional que estén 24 horas transmitiendo contenido y que pueden ser entregados a distintas plataformas digitales y ya a distintos medios a distintos canales no es channel factory es un producto que vive en la nube consta de un de un administrador y un almacenamiento que se que está permanentemente en la nube lo que nosotros vamos a hacer en primera es subirnos nuestros archivos de vídeo canal factory permite recibir archivos de vídeo de tipo mp4 ya sea en resoluciones 1080 720 480 y adicionalmente nosotros podemos también recibir eventos en vivo o sea podemos hacer un 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 switch entre elementos grabados y elementos en vivo qué va a pasar cuando nosotros subimos nuestros archivos en la nube vamos a poder organizarlos vamos a poder crear listas de reproducción para poder decidir qué vídeo sigue detrás del otro vídeo vamos a poder calender calenderizar eventos o lo que sería canal calenderizar nuevas listas de reproducción de esa forma nosotros podemos con mucha exactitud poder disparar programas o poder disparar bloques a cierta hora es decir nosotros tenemos una base que está corriendo de videos y nosotros podemos decirle por ejemplo que a las 5 de la tarde comience un programa y termine a las 5 y media entonces a las 5 y media a las 5 en punto va a comenzar el programa y a las 5 y media va a salir lo que nosotros hayamos calendarizado del mismo modo nosotros podemos alternar entre el contenido que está grabado y contenido en vivo es decir nosotros podemos tener un un programa en un estudio de televisión que está listo para poder transmitirse por nuestro canal y simplemente nosotros vamos a switchar entre ese contenido que está grabado entre el contenido en vivo una vez que nosotros decidamos cuál es el tipo de contenido automáticamente el sistema lo envía a nuestra cdn y la cdn lo que hace es enviarlo a las distintas plataformas aquí hay algo interesante channel factories sostiene la cdn que nosotros necesitamos para enviar canales 24 7 a distintos operadores una vez que llega a las plataformas nosotros hacia dónde se va a ir nosotros podemos nuestra señal de channel factory embeberla en una página de internet o en varias páginas de internet recibimos un código como se recibe el código de cualquier streaming o de youtube por ejemplo podemos enviarlo a plataformas de iptv es decir roku es el plat con este apple tv y otts también todas las que existen podemos mandarlo también a operadores de cable ya sea a través de de dispositivos ip o a través de decodificadores nosotros en 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 ser technology tenemos un tenemos un una solución que se llama channel x que nos permite recibir una señal hls y poder convertir en hdmi y también tenemos los decodificadores que permiten recibir señales de srt y pasarlas ya sea hdmi o a sdi o a banda base e channel factory genera dos ligas para poder hacer la distribución de contenido una liga en hls y una liga en srt hls y srt nos van a poder permitir entregar el contenido como les comentaba a todos esos operadores ya sea de televisión de paga o de ip tv o web que se necesiten nosotros podemos soportar en la versión básica de channel factory en la versión estándar podemos soportar hasta 250 operadores conectados simultáneamente hls y srt son los dos más conocidos más conocidos más conocidos o más usados para la entrega de contenido no todos los sistemas que existen en el mercado algunos sonantes generan el hls no te generan lo que sería el srt aquí algo importante como yo les comentaba es ese soporte el cdn que nosotros hacemos si ustedes calculan lo que es tener un canal 24 horas o sea permanentemente al aire lo multiplican por 250 se van a dar cuenta que es una cantidad bastante alta de de teras consumidos con respecto a la ancho de banda de streaming es una bastante es una cantidad bastante alta si nosotros cobramos por por ancho de banda consumido nos daríamos cuenta que la factura sería bastante elevada sin embargo channel factory digamos dentro del servicio absorbe ese costo tenemos otros tratos con proveedores de cdn que nos permiten ofrecer ese servicio de alta calidad su servicio que está noventa y nueve punto nueve por ciento un canal pequeño que quiere comenzar y tiene esa gran pesadilla de tener que montar un play out en su casa o en su oficina necesita energía 100% necesita respaldo de energía necesita una fibra óptica para subir la señal qué pasa qué le dirías tú ok la versión estándar de channel factory que es la que nosotros recomendamos a todos los tenedores de contenido para comenzar cuesta 300 dólares al mes que incluye y incluye como platicamos en la parte del administrador que está en la nube el almacenamiento incluye también la cdn incluye la lo que es toda la entrega de contenido que nos ahorramos nosotros si contratamos si nosotros queremos levantar un canal de televisión tradicional que necesitamos necesitamos por un lado comprar equipo de play out que puede ser caro estamos hablando de inversiones entre los 5000 a los 30 mil o 40 mil dólares según el equipo que tú quieras no necesitamos internet dedicado para que nosotros podamos hacer la transmisión si tú vas a tener un streaming que esté 24 horas trabajando necesitas tener un buen internet con este caso ya no lo necesitas necesitas internet nada más para poder subir tus archivos a la nube pero no necesitas internet para poder hacer hacer una transmisión continua no necesitas tener respaldo eléctrico es decir toda esa infraestructura que tú requieres para poder montar un una transmisión no la requieres del mismo modo no no requieres darle mantenimiento al equipo ni si requieres ingenieros por 300 dólares al mes nosotros nosotros estamos en nosotros estamos digamos absorbiendo todo eso estamos absorbiendo la toda esa inversión que tú tendrías que hacer y además estamos ofreciendo lo que es el costo de la cdn y el bloque es el costo de la letrea de contenido increíble ahora lo fíjate que también los vamos a ayudar a todos esos canales nuevos que quieran lanzarse ya tengan contenido pueden hacerlo por un por un costo súper atractivo y no sólo eso les publicamos el canal en plato para salir a vender y eso eso lo vamos a ver ahora cómo se hace y cuáles son las ventajas así que el que tenía cierta duda yo creo que ya con esta presentación de árboles muy corta como les dije esto este es nuestro primer webinar donde solamente vamos a dar la introducción de cada solución como cómo se hila la cadena de todos los valores que incluyen la industria de la televisión moderna o la nueva o la nueva televisión pero luego vamos a ir desglosando cada tema en distintos lugares y a partir de ahora también ya vamos a estar recibiendo sus requerimientos y preguntas solicitudes de cotización puede haber dos preguntas a donde apuntan nuestros usuarios ancho de banda nacional o internacional puede ser un servidor local eso me pregunta daniel alba ok channel factory no se instala en ningún lado digamos que está instalado en nuestros servidores es un servicio que se proporciona en la nube tú realmente no necesitas nada lo único que necesitas es subir tus archivos y nosotros proporcionamos un código para que tú puedas configurar un encoder y a poder hacer una transmisión en vivo el alcance de la cdn es internacional es decir nos pueden ver en méxico nos pueden ver en panamá en en perú en argentina en cualquier país del mundo en eeuu si es una cdn internacional en ese sentido no hay límites pueden pueden el el digamos que el costo de la cdn o más el costo el servicio de la cdn es un servicio ilimitado o sea tenemos ancho de banda ilimitado pueden conectarse todos los usuarios que se necesiten a lo largo del mes en este caso el límite son 250 usuarios o 250 operadoras que pueden estar trabajando 24 7 lo que habíamos comentado hace un rato que es un montón de ancho de banda no hay un sí te escucho carlos disculpame albert lo que pasa es que el tema es muy extenso y tenemos que avanzar ya llevamos casi media hora de para poder lograr todos los temas lo que puedo decirle daniel es que depende de los usuarios porque si tu canal va a operadores un operador es un usuario y después los usuarios de ese operador ya no cuentan para tu consumo de cdn o de ancho de banda la otra pregunta me la hace el mismo daniel que quiere incorporar 70 canales en vivo y necesita ancho de banda de subida que generalmente le sobra eso le respondo yo rapidito si tú tienes tus canales ya que bajaste en satélite los quieres subir pues evidentemente si los vas a tener que subir lo que nosotros te podemos ayudar es a subirlo lo más comprimido posible con un bitrate el más bajo posible sin perder calidad para que puedas llegar a la nube y ofrecer me imagino que estás pensando en hacer o pt en ese caso el channel factory no no es la solución la solución es para producir el canal en la nube lo podemos conversar también gracias daniel por la por las preguntas voy a resumir entonces rápidamente para pasar al siguiente tema también le recuerdo que como comenta carlos estamos a sus órdenes nos pueden enviar un correo nos pueden escribir si tienen algún interés en algunos productos que podemos ya personalmente poderlos atender no resumo entonces channel factory es un servicio para para poder crear canales de televisión es decir un canal de televisión que comienza desde cero que puede ser contenido grabado contenido en vivo está 24 horas girando que puede ser publicado en páginas de internet o puede ser publicado en una ott o puede ser enviado operadores de cable le puedes dar la salida que tú quieras prácticamente es es un es un play list en la nube es un play out en la nube te quitas el problema de tener toda esa infraestructura para que tú necesites transmitir un canal una vez que tú ya tengas tu canal girando 24 horas en la nube tú ya decides hacia dónde lo envías y los 10 operadores todos no el channel factory incluye el equipo incluye el internet incluye la electricidad incluye la cdn y obviamente el soporte mantenimiento nosotros damos un soporte prácticamente 24 horas a nuestros clientes y es como contamos es una alternativa económica y eficiente para poder crear un canal de televisión en cero pueden ser usado para canales temporales puede ser para canales en otros idiomas para proyectos educativos puede ser también usado para respaldo de estaciones de televisión que ya están al aire para crear canales regionales para crear canales que puedan ser complementos reciclar contenido este se tiene muchísimo sus álvaro si te escucho muchísimas gracias álvaro por la presentación de channel factory yo creo que ya por lo menos le queda la idea básica esto es muy extenso tiene muchos detalles por supuesto seguimos a su orden la idea de estos webinar también es despertar el interés y quedar el canal abierto para lograr las reuniones que ustedes requieran o la envío de mayor información detallada incluso generación de presupuestos a la medida de sus necesidades entonces yo quisiera álvaro con tu permiso avanzar entonces con el tema de cómo vamos a vender el contenido digamos que ya ustedes lograron tener su canal al aire a través de channel factory funciona de maravilla ya está listo para todo el mundo pero quieren entrar a los operadores cable operadores tradicionales que están buscando canales no tradicionales operadores nuevos como son los proveedores de acceso a internet y también otros métodos pueden ser web tv redes sociales y otros métodos de distribución quieren vender el canal ahora viene el problema como vendemos el canal nosotros les proponemos una plataforma que quisiera que katia zahatizabal nos acompañe en este tema ya que ella es la experta en comercialización de contenido en toda la región conoce mucho de este tema y katia bienvenida por favor ayúdame ayúdame con este increíble tema ok primero muchas gracias este y gracias a todos los asistentes por el gran interés que tiene yo creo que estamos marcando un hito un antes y después de lo que es el mercado de la televisión como muchos que nos conocen aquí ni es una empresa que hace 16 años distribuimos básicamente canales de televisión premium llames de televisión española y vivir y vivir y ya de las tres pasiones en el latino y no me canso de la lista de canales premios que hemos estado distribuyendo desde hace más de 16 años a cada operadores pero el mercado cambió han entrado nuevos actores y s&p y nuevos canales de televisión esto hizo que el mercado sintieron quiebre porque los clientes ahorita ya no solamente me piden los canales premium estos canales que vienen empate estados que tienen mínimos garantizados que tienen precios por suscriptor que obtienen entre 200 300 400 hasta mil dólares mensuales y el mercado quería otra cosa distinta quería diferenciarse el mercado ya empezó a crear sus propios canales canales que subía a su a todos sus sus suscriptores entonces lo que pasó es que ahorita en mí así como ser tiene una plataforma llamada la plataforma de placo en placo lo que nosotros hacemos estuvimos todos los canales tanto los canales tradicionales como los canales no tradicionales llámese canales nacionales de perú colombia ecuador chile y también canales esos canales no tradicionales que están ahorita en el mercado entonces por ejemplo tenemos canales llámese baby first tenemos canales de cine mx canales de música urbana canales de jazz canales de salsa diferentes tipos de canales en las cuales tanto y este como el cable operador podrían escoger estos canales ya ahorita hay muchos que son de libre distribución que nosotros los entregamos en el delivery con lo cual estamos hablando de un precio aproximado del delivery de 30 dólares no sé si 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 hasta ahí estamos bien carlos claro yo estoy respondiendo varias varias preguntas pero está muy bien yo te dejo que te dedique un poquito más no tienes que estar rápido estamos bien de tiempo lo que no quería es que álvaro nos comiera todo el web y no hay tantas cosas por decir que por ejemplo el tema de chanel factor y me encanta porque hay muchos clientes que han podido crear su propio canal sus propios contenidos es distinto para un suscriptor impuno poder ver su propio canal de noticias poder ver sus propios festividades poder ver los contenidos propios no contenidos enlazados que realmente este viene y que sentimos que no hay una conexión entre lo que realmente quiero entonces como ustedes pueden visualizar acá hay cantidad de canales tenemos más de 70 canales de la plataforma de plástico así también ustedes este este es un sistema automatizado en la cual ustedes van a poder vender la comodidad de su celular desde la comodidad de su laptop poder visualizar canal por canal el propio sistema lo que va a hacer ustedes lo ponen en favoritos y al finalizar de la visualización el sistema nos va a enviar a nosotros para que nosotros podamos cotizar pero acá nosotros somos muy transparentes muy abiertos qué significa cotizar si son canales premium que ustedes pueden ayuden ustedes este visualizados tenemos claro sport tenemos tenemos five box tenemos canales muy buenos que sus precios oscilan entre 200 250 dólares mensuales pero también tenemos un paquete creado que es el famoso plan ok que es el plan ok en este plano que es lo que nosotros hemos reunido un listado de más de 30 canales que muchos de ellos son contenidos espectaculares pero son de libre distribución nosotros ya tenemos las autorizaciones correspondientes para poder incorporarlo a la grilla de de vuestro de vuestro calo operador o de vuestro y este fin entonces estos canales lo único que se cobra aquí es el transporte es el delivery es el cdn toda esta tecnología que realmente contamos para poder hacer llegar el canal a vuestra operación y entonces y como lo lo hacemos llegar en el perú en perú bolivia y ecuador que ya estamos con clientes ahorita estamos como en 190 90 clientes que reciben los canales y muchos de ellos reciben unos de un canal de salsa o un canal de música urbana en un canal de noticias un canal de salsa fuego un canal de diferentes temáticas el mismo cliente dice quiero por ejemplo música venezolana las duramos y dijes de llosa la verdad hay para todos los gustos para todos los colores y cuándo cuesta estamos hablando 30 dólares porque porque quisimos ser disruptivos en el mercado hay canales premium muy bien que tanto 100 dólares presentó donde es perfecto pero también hay sus canales así como la medicina no la alternativa y la medicina de marca nosotros tenemos estos tipos de canales porque hay muchas productoras que han empezado a crear sus propios canales canales espectaculares a la gente le gusta entonces eso es lo que queríamos poner a ustedes está amplio abanico de contenidos ahorita el mercado cambió el contenido que quiere su público esto es lo que hay que darle no es no es solamente los canales tradicionales los canales tradicionales los canales tradicionales también hemos de esa mentalidad realmente el público si no termina como los chicos que ya como no tienen el contenido en la televisión lo ven en su youtube lo ven en su celular entonces esto es lo que queremos darle lo que realmente es tu público tu público quiere no lo que los canales tradicionales quieren no lo que tú quieres entonces es básicamente el ADN de este grupo el ADN de este grupo es hacer que todos crezcan no solamente que se enriquezcan unos no todos tenemos que fluir la ganancia debe ser para todos tanto para sus usuarios como para nosotros actores que les podemos ayudar en este negocio de la nueva televisión creo que Katia Katia y sería que hicieras una invitación no a todos los las gentes que están con nosotros en este webinar que tengan canales que estén produciendo ya sus propios canales y que quieran integrarlos a la plataforma platform que tendrían que hacer Katia simplemente se contactan con nosotros porque muchos canales nuevos han ingresado con mucho temor a la plataforma platform y no les miento el último mes han habido cuatro mil visualizaciones de personas que quieren canales entonces tienen un canal diferente entonces el cliente cuando ingresó a platón dijo pero bueno vamos a probar y luego le digo mira ya lo quieren en colombia lo quieren en ecuador lo quieren en perú su canal y que ha pasado que ellos ya empezaron a monetizar a través de la publicidad acá en el Perú las elecciones son ahorita en el mes de abril entonces ellos van a poder aplicar a poder enviar publicidad a través de ese canal regional a través de ese canal temático porque eso es lo que realmente el público ve y nosotros a través de las plataformas que tenemos le podemos decir en donde se está viendo el canal si quieren monetizar genial moneticen 20 dólares mensuales 30 dólares mensuales para poder mejorar los contenidos pero si no también pueden monetizar con publicidad publicidad en el restaurante publicidad en mi región no es simplemente es una cuestión de ser creativos para mantenernos y crecer en este mercado así es gracias katia muchísimas gracias igual como le pasó a álvaro yo estoy tratando de frenar para que nos dé tiempo de todas las presentaciones cada tema es extenso estoy recibiendo muchas preguntas estoy respondiendo en el público para que todos vean las respuestas son un listado donde encuentro un listado de canales platón punto tv ahí el mismo logo tiene fíjense que el logo dice platón punto tv ustedes ponen eso en el navegador y ya inmediatamente los lleva platón punto tv lo escribir aquí en el en el chat ok y ahí van a ver todos los canales los canales de perú me están preguntando y al igual que todos los canales de todos los países estamos en este momento en el proceso de poder entregar todos los canales nacionales en cada país o sea que el operador también va a tener ese valor agregado de entregar los canales nacionales que ninguno ha logrado porque la tdt no está unificada la tdt ves algunos canales dependiendo donde tú vives pero no ves todos los canales de tu país yo escribí un artículo hace poco mucha gente nos ha apoyado gracias a ese artículo que estamos en lo correcto que la manera es de seguir honrando el derecho que tiene todo ciudadano a ver televisión y a ver todos los canales de su país así que pronto en perú ya van a tener los operadores los nuevos operadores sobre todo todas las los canales nacionales entonces para avanzar este ya ya tenemos la idea de cómo se comercializa cómo se coloca por supuesto que hay muchas dudas esas las estamos dejando abiertas para las próximas reuniones pero qué pasa si un un cliente o un canal un programador y esta pregunta se la hago a álvaro quiere transmitir su señal con calidad a otro operador a un operador grande que le exige ya a un equipo más profesional que le pide la famosa señal srt lo invito a que investiguen qué significa la srt es una señal de tecnología abierta que está muy de moda en este momento que permite con muy buena calidad con relativo ancho de bajo ancho de banda entregar de un punto a a un punto b de forma profesional y que también por entregar a una cdn para que la cdn lo convierta en hls y se vaya a los sistemas de distribución álvaro cuéntanos un poquito qué es txip y para qué sirve si txip es una línea de codificadores y decodificadores no porque sea un encoder y un decoder nosotros con estos equipos podemos hacer varias cosas son equipos bastante multifuncionales son equipos de ya de gama profesional están montados pueden estar montados en un servidor de tipo cubo cualquiera de las dos opciones y estos equipos pueden tener entradas sdi o entradas hdmi por lo general como son gama profesional tienen entradas sdi y tienen salidas hdmi qué vamos a poder hacer nosotros nosotros recibimos una señal de banda base es decir recibimos una señal de vídeo sdi ya sea de un master ya sea de una cámara ya sea de un mezclador y lo que va a ser el encoder es codificar la datos para que nosotros la podamos transmitir a protocolos de internet nosotros tenemos dos formas de codificar la primera forma es codificar a srt y la segunda forma es codificar a hls también nosotros podemos enlazarnos a cdn es de tipo rtmp es decir podemos los equipos pueden estar mandando por decir así un streaming en caso de un canal 24 horas el equipo está conectado a la cdn haciendo el streaming por un lado está mandando srt y por el otro lado está mandando hls este equipo de xip pueden tener varias salidas srt para conectarse a diversos dispositivos puede tener varias salidas hls si nosotros queremos personalizar nuestras ligas y también puede estar conectado a varias rtmp a varias cdn simultáneamente ya que tiene una arquitectura de servidor que nos permite soportar múltiples colecciones al mismo tiempo por el otro lado tenemos un decodificador el decodificador va a recibir ya sea las señales srt hls y las va a convertir de lo contrario en vídeo con una salida sdi pues y también tiene una salida hdmi tiene las dos salidas la salida sdi es en formato broadcast de vídeo estamos hablando 59.94 o sea 1080 y 59.94 lo que permite entregar una señal totalmente estándar y broadcast y también tenemos nuestra salida del mismo modo si perdón álvaro vamos un poquito denso el tema de ingeniería y el tiempo nos comió discúlpame yo lo que quisiera si tú estás de acuerdo es dejar dejar en la mesa el tema de txp como la posibilidad de transmitir una señal en un modo de altos estándares profesionales de un canal a un operador cuando el operador es muy grande que son muy exigente sería bueno pensar en estas opciones de tx y p claro y dejarlo y dejar sin ir en más detalle ingeniería para poder ganar tiempo por ejemplo en chaneles que creo que hay mucho más por las preguntas que estamos escuchando voy a resumir un poco es nuestra línea de encoders de coders profesionales es una tecnología eficiente y muy económica con respecto a otras soluciones que existen en el mercado eso lo quiero recalcar son multifuncionales o sea yo creo que me podría pasar una hora hablando todo lo que hacen nuestros equipos por eso te lo digo me emociona unos equipos bastante interesantes pueden tienen muchas funcionalidades pueden ser utilizados de muchas maneras y creo que el costo-beneficio es bastante alto pero Carlos adelante sigamos gracias Álvaro disculpa ya se nota como que yo te maltrato siempre pero no estamos en la orden de cualquier persona que quiera saber un poco más de su equipo así es tenemos casi 80 personas conectadas y verdad que el tiempo el agradecimiento es inmenso y entiendo que el tiempo para ustedes vale mucho y quiero como que ir a los temas que según las preguntas hemos estando hemos detectado no la cdn como les dije al principio es un misterio hay mucha mucha información en la internet hay muchas dudas pero al final lo que lo que logra la cdn en la nube es transcodificar ok convertir una señal lineal en varios perfiles los perfiles son las velocidades o las resoluciones para lograr que los usuarios puedan conectarse con calidad de acuerdo a su capacidad de conexión a internet también la cdn retransmite una señal como viene se va para que con el fin de lograr mayor cantidad de usuarios al mismo tiempo por ejemplo te genera lo que es la baja latencia si ustedes van a transmitir un evento en vivo ustedes no quisieran que llegue tarde o con unos segundos de diferencia a lo que realmente está ocurriendo eso pasa por ejemplo en el fútbol cuando alguien grita gol que estaba con un servicio de cable operador y el que está con servicio de satélite grita gol unos tres o cuatro segundos después eso es la latencia con cdn se puede mejorar las latencias y soporte de múltiples usuarios genera los famosos a ver que son estas estos distintos perfiles de vida y se cambian automáticamente dependiendo del usuario ok hay garantía de calidad hay ahorro en hardware porque ya el equipamiento lo está prácticamente alquilando en la nube eso se hace con el cdn y se optimiza también la distribución que es la llevada de la señal a los operadores esto lo explico rápido también porque tiene muchísimos detalles técnicos y no quisiéramos que este webinar se convirtiera un webinar de ingeniería esto es un webinar de negocios el título lo dice es el nuevo negocio de la televisión pero tenemos que explicar que el cdn si lo necesitan ok que nosotros tenemos una solución cdn la llamamos cdn plus muy interesante a muy bajos costos comparados con las cdn americanas muchas empresas de canales han ido a los eeuu a comprar en amazon y akamai estas grandes cdn y por supuesto al final se dan cuenta que esos costos no nos sirven para nuestros negocios en latinoamérica entonces nosotros hemos hecho un esfuerzo de diseñar una cdn que si funciona y tenemos buenos precios ya están listos para cotizar y para hacer las presentaciones dedicadas a cada uno de ustedes tengo algunas preguntas pendientes me permiten un tiempito para leerlas ahora en un momento aquí está el famoso chanel ex el cual me han preguntado bastantes veces ya durante la mañana y tiene que ver con el delivery cómo entrego yo la señal de forma segura y con calidad a las distintas plataformas quiénes son las plataformas cable operador convencional incluso el analógico cable operador digital ip tv operadores que ya ofrecen ip tv o que están a punto de hacerlo a través de las conversiones de isp que nosotros estamos promoviendo otte todas esas personas que quieran hacer otte web tv ok eso es lo que nosotros llamamos plataforma y entonces ustedes tienen que asegurar que su canal llegue allá porque no digo roku bueno porque es obvio si ustedes quieren ir a roku vayan a roku pero en latinoamérica nosotros nos hemos dado cuenta que mucho más fuerza tiene un operador de un pueblo que roku ustedes preguntan a sus usuarios si están le estoy hablando en este momento a ustedes cable operadores y a ustedes canales también pregunten en sus localidades que ven más si ven el cable operador o en roku muchos le van a decir que es roku entonces no nos engañemos y no creamos que todas las tendencias de los eeuu apliquen para latinoamérica no es verdad roku es una plataforma espectacular yo tengo roku yo disfruto de roku pero eso no quiere decir que el negocio tal vez vaya por ahí está muy bien hacer roku pero también está muy bien estar en los cable operadores entonces chanel ex es la solución económica segura y con calidad para entregar su señal a los cable operadores ustedes se olvidan de la logística y del dolor de cabeza de esa entrega ustedes encárguense de hacer un buen canal colocarlo en platos nosotros lo vendemos y lo distribuimos con chanel ex o sea mejor imposible arroz sería una buena alternativa chanel ex a la distribución satelital muy bien fíjate que es interesante lo que me estás comentando he escuchado varios canales que están pensando salir definitivamente de la transmisión satelital no quieren saber más nada de la transmisión satelital es muy costosa y los nuevos operadores no tienen cabeceras esa es la gran verdad los nuevos operadores no están instalando el famoso gdn con 68 antenas en el techo y 7 racks en un cuarto frío eso ya no existe ahora los operadores son cosas muy pequeñas que básicamente entregan internet un isp y se reducen tienen una red muy robusta de fibra pero el gdn está reducido ya no tiene antenas todo lo recibe por ip entonces eso es álvaro parece que esa es la tendencia todavía los grandes canales obviamente seguirán el satélite por algunos años pero todos los canales emergentes se van a ir a ip porque no tienen que ser esas inversiones de play out satelital así que voy a hacer una pequeña pausa rápido para alcanzarlos con las preguntas cuál es el costo para incluir un canal en plataforma ya lo que ya lo respondí y ya lo respondí este servicio es una alternativa para enviar señales en vivo de eventos especiales si si estábamos hablando de channel factory es perfecto para generar eventos en vivo sin ningún problema y cuando no está en vivo puedes tener un carrusel de vídeos estándar también lo puedes hacer a través del chanel ex cualquier señal puede entrar por el sistema de distribución chanel ex quien sea en la cada o grabada o en vivo cuál es el ancho de banda necesario mirar que estamos trabajando o recomendando un promedio de 1.5 mega con 1.5 mega logramos un canal en 720 que eso es hd muy estable y muy bonito siempre he comentado que cuando usted tiene un televisor de 32 pulgadas 42 pulgadas hasta 47 es muy difícil ver la diferencia entre 720 y 1080 esas diferencias las logran ver en televisores gigantes 60 pulgadas 70 pulgadas y los famosos de 80 y 100 pulgadas eso los veo yo en las tiendas nada más yo realmente son televisores muy costosos y los mercados que nosotros estamos apuntando y que ustedes están apuntando como operadores tampoco son mercados que la gente fácilmente tiene un televisor de 50 pulgadas en su casa normalmente tienen de 32 42 47 y ahí 720 se ve muy muy bien canales 30 qué precio pueden tener para una ola 30 canales qué precio pueden tener para isp esa respuesta no se la puedo dar ahora por lo que dice katia tiene que ver mucho con cuáles canales quieres cuál es el volumen de la operación tenemos que ver cuáles son del plan ok que solamente cuestan 30 dólares por transporte pero si compras toda la línea plan ok también hay un descuento o sea es difícil ver ese precio pero se lo este es luis antonio con mucho gusto con una reunión corta con katia te lo puede explicar y te puede incluso cotizar muy rápidamente el chat de platón no sé si entraron a platón cuando entran a platón van a ver que hay un chat de whatsapp eso está todo el tiempo allí disponible por supuesto horario de oficina de repente una de las chicas puede que los responda en la nochecita o sea eso siempre está abierto para conversar y como perteneciente al plan ok cuáles han sido los avances eso nos pregunta josé ramón si josé ramón es lo que te explicaba en este momento estamos en una etapa de inclusión de canales y la fuerza de ventas comienza realmente ahora y este webinar es como que la apertura del negocio siempre les pedimos paciencia a los canales esto no es fácil entrar cuando las cosas son nuevas al principio son un poco más difíciles pero sabemos que esta es la tendencia y sabemos que este es el éxito o sea si eres un canal de televisión y quieres apostarle al éxito nosotros somos una propuesta de comercialización y de transporte a todos los operadores y plataformas que vienen saliendo en la industria sabemos que en el caso de josé ramón con un canal espectacular caribe tv tiene años operando y ya por supuesto josé quiere ver frutos pero resulta que llegó el cambio y entonces ahora viene toda una industria nueva y la forma de comercializar es distinta así que vamos adelante josé siempre agradecemos tu apoyo y que estés con nosotros ahora le estas respuestas y se las di habladas las voy a hacer por escrito ahora antes de terminar el webinar básicamente es eso es cómo llevar su contenido de forma rápida segura bajo costo con calidad a las demás plataformas estas son las plataformas que les estuve mencionando digamos que la principal que nosotros estamos promoviendo ahora es el otro de baicef que está en gran en gran medida potenciada por telebris una gran casa de software para otte nosotros somos partners de telebris manejamos telebris latinoamérica y tenemos la único servidor el único servidor telebris latinoamérica lo tenemos nosotros es exclusivo no existe otro nosotros ofrecemos otte como opex es decir como servicio o sea que los pequeños y medianos operadores no tienen que comprar las plataformas por completo solo deben comprar los pequeños servidores cdn locales en sus data center y el resto lo hacemos nosotros desde la nube tenemos todo manejo de clientes manejo de paquetes de de clientes paquetes y canales que pertenecen a esos paquetes personalizados si quieren hacer un esfuerzo adicional y quieren tener su marca en la plataforma lo podemos hacer que pueden tener su propio tt con su marca eso ya para empresas que ya van creciendo un poco más les hacemos la preparación del contenido los ayudamos con el tema de los pagos ok si ustedes quieren que el pago sea automático por medio de la aplicación o lo quieren integrar con sus sistemas administrativos también se puede hacer todo es un tema de costo nosotros siempre le vamos a ofrecer un paquete de arranque muy muy económico para que no puedan decir que no digan que si de una vez se meten en este gran mundo de la de la ip tv o tt entendiendo que poco a poco van creciendo y pueden incluir las demás cosas es muy importante la diferenciación entre el ip tv y el o tt el ip tv es dentro de su red es la misma plataforma tt pero solamente van a disfrutar los usuarios que están conectados a su red esto tiene muchas razones legales técnicas de calidad de control que se pueden conversar ya después en una reunión porque legales porque no todos los canales le van a permitir que ustedes entreguen su canal fuera de su red entonces ya hay la grilla se empieza a reducir cuando está fuera de la red y la grilla es completa cuando está dentro de su red eso nosotros lo ayudamos lo le damos las sugerencias para hacerlo pero lo más importante es que si ya su red está lista en ip bien sea fibra al hogar o bien sea hfc con con doxis que tiene el sistema cable modem pueden perfectamente transmitir estas señales sin ningún problema todas vienen del internet a su cabecera allí colocan un pequeño cdn que es la que va a redistribuir esas señales dentro de su red de manera que el consumo de internet se mantiene estable con un costo conocido y fijo y no vienen sorpresas de picos por usos de por usos masivos de la señal entonces aquí ven la diferencia de cuando ustedes contratan la otp o ip tv como servicio o cuando ustedes la compran un operador pequeño arrancando o mediano hasta 5000 usuarios es muy recomendable que se quede con nosotros bajo servicios donde hace una inversión aquí dice 7 mil dólares pero eso va a depender de cuántas hardware necesita para el cdn y otras características necesita un equipo para instalar la cdn local el sistema 100% clave ok no es que se cayó el sistema en la cabecera no no hay lo único ustedes tienen que mantener encendido este hardware de la cdn local nosotros hacemos el resto en la nube 100% de tiempo de disponibilidad por no decir 7 29.9 las aplicaciones las típicas donde la gente prefiere ver televisión en la web porque en cualquier laptop o computadora puede encender prender la de abrir la aplicación y disfrutar de televisión android es el teléfono más distribuido del mundo pero también está el iphone ok y estamos trabajando ya para rojo para que sea un canal de rojo y con el rojo express que es un hardware de muy bajo costo se pueda tener la licencia siempre es por usuario por mes y la marca propia es opcional más adelante que ustedes ya estén llegando a este nivel que están creciendo o sea por un tema estratégico pueden pagar un adicional y tiene su marca que pasa con la compra bueno la compra son 70 mil dólares este el hardware tienes que tener el cdn pero también el del encoder también tienes que tener el hardware del middleware porque ya no está en la nube sino que tienes que instalar todo allí o o compras este software porque esto es software nada más compras el software y lo instalas en la nube que ustedes prefieran pero ya no es la nube de nosotros aquí es más una venta donde ustedes bueno aquí está y un acompañamiento de soporte pero prácticamente ustedes compran aquí sus sistemas las dos opciones están disponibles y las dos opciones se pueden conversar sin ningún problema la idea es adaptarnos a sus necesidades vamos a hacer una pequeña pausa rápido sobre hablando sobre los derechos de transmisión seguridad de transmisión que nos puede decir bueno los derechos de transmisión como les digo hay canales de libre distribución como son los del plan ok que no tienen ningún problema y los otros premium o plus que tengan derecho de distribución hay un contrato con el dueño del canal donde ustedes deben firmar y decir dónde se va a transmitir ese canal incluso muchos de ellos tienen que reportar cuántos usuarios tienen tal cual como se hace en la cable operación tradicional no hay mucho problema con eso como perteneciente el plan que cuáles han sido los a perdón este es de josé anteriormente cuál es la alternativa para incluir canales locales y nacionales que exige la legislación para distribuir por tv bueno la la legislación muy clara el operador debe recibir los métodos existentes que en este caso es tdt o el y tal y red el problema que hemos visto es que la tdt no consigue todos los canales dependiendo de la localidad donde ustedes están eso pasa en cualquier país perú colombia chile venezuela no importa donde estén la tdt siempre es un problema para recibirlos todos incluso entre en tu casa con la tdt ya es un problema imagínense un operador o satelitalmente nuestra propuesta es que se pueda enviar todos por ip de manera que no tienen que hacer grandes inversiones de hardware simplemente reciben la señal que sucede en el local y la retransmite eso está en pleno proceso en este momento estamos revisando regulaciones estamos revisando las factibilidades legales más que todo porque las técnicas ya las tenemos otra pregunta tiene disculpen que no le estoy diciendo sus nombres este fue nuestro amigo rubén ahora antonio tiene alguna alternativa para transmitir al usuario final y no sólo a un cable operador si el usuario final se hace con esto precisamente donde te va y ser o puedes tener tu propia plataforma web que puede ser una web tv que tenga control de usuarios eso lo podemos desarrollar también pero básicamente lo más práctico para llegarle a tu red es el otte vaiser que se convierte en una ip tv realmente es la plataforma tt pero transmitida como ip tv dentro de tu red aquí está la web tv desarrollamos una página como ustedes la quieran donde vas a tener una opción de señal libre y una opción de señal premium la persona tiene que entrar a hacer login coloca su password tiene que pagar colocamos la pasarela de pago para que pague y entonces comienza a ver otro contenido premium si es el caso les comento aquí me fui para atrás un momentico los derechos de cada canal en ese sentido lo que vendemos nosotros los tenemos cubiertos si ustedes consiguen otros canales ya nosotros no nos prometemos con eso es decir es responsabilidad de ustedes porque es importante el tema de los derechos de instrucción entonces cerrando el tema fíjense que logramos una hora maltratando a álvaro logramos logramos hacer esto en una hora que es más o menos el tiempo que ustedes o la mayoría está dispuesto a entregar para un webinar creo que se logró fuimos un poco rápidos lo reconocemos pero la idea era dejarles las inquietudes podemos viendo preguntas no hay más preguntas pueden escribir preguntas ya estamos cerrando la idea es que cuando se cierra la cadena de valores de la industria de televisión el operador está servido el canal está servido está todo el mundo contento satisfecho pero la satisfacción es relativa siempre uno quiere más entonces ahí es cuando yo les comenté que el operador dice que más puedo venderle a mi mercado hay operadores que están en zonas turísticas con hoteles hay operadores que están en zonas de ciudad corporativa y hay otros que están en zonas comerciales con muchos restaurantes o tiendas centros comerciales entonces nosotros tenemos una cartera interesante para pantallas informativas para televisión hotelera interactiva soluciones crime que son desarrollos web muy rápidos el web expreso o esa web de plantilla donde el cliente termina de diseñar su web esos planes de web hosting de web de diseño web los tenemos para revender es decir que ustedes salen a sus mercados como y s&p como cable operadores y le dicen mira también tengo esto lo dejamos al final porque obviamente hasta que ustedes no resuelvan la base no se pueden vender valores agregados no 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 funciona bien de esa manera entonces quiero que sepan que eso está allí está disponible tenemos el equipo para hacerlo los proveedores y los sistemas necesarios para que todas estas cosas funcionen más preguntas vamos a revisar que estamos cerrando alguna alternativa por favor necesito una cita personalizada estoy arrancando un sistema así como no te vamos a responder y por favor enviar email hacer yo después lo que analizó eso va a ser con la gente de mic recuerden que mic es la unidad comercial del grupo todos los requerimientos comerciales es con ellas todas son chicas los atienden de maravilla están en el whatsapp de plat con todo el tiempo están en el whatsapp de mic tv punto punto p también y aquí estoy enviando el correo a nuestro amigo francisco pero en todo caso hay muchas formas de ubicarnos yo quería dejarles todo está aquí si ustedes realmente quieren comunicarse con nosotros es muy difícil que no nos consigan si entran a ser tecnología puntocom para ver estos iconos grises al abajo en la página web en el pie de página del sitio con todas las redes sociales donde estamos muy activos y también hay una forma instantánea que es el chat de whatsapp de plat con punto tv alguien abrió micrófonos cat y álvaro quisieran agregar algo ya nos estamos cerrando si solamente agradecerles nuevamente les repito en plat con punto tv ustedes desde la comodidad de su celular desde la comunidad de una peste van a poder visualizar los canales de claro que los canales de premium los demos van a poder agregar favoritos e inmediatamente el sistema nos va a enviar cuáles son sus favoritos e inmediatamente procedemos a cotizarles y a enviarles la cotización el envío es muy sencillo se puede hacer vía z-boxes o de peso enlaces siempre nos vamos a adecuar a ustedes chicos siempre nosotros nos adecuamos a la forma en la que usted lo necesita porque esto es el adn nuestro es adecuarnos al mercado más que ustedes se adecúan a nosotros somos nosotros los que nos adecuamos a ustedes así que nada simplemente gracias y estamos a todo el equipo de mix para apoyarlo en todo lo que es la gestión del contenido y los genios de las plataformas son álvaro y carlos nosotros somos el contenido de ellos es como es de verdad que ya tenemos clientes que tienen probada la tecnología por esto si les digo adelante intentemos lo hagámoslo no hay peor gestión de la que no se haga hagámoslo contándose con nosotros y a él soy soy yo les aclaro que el cerebro de la organización es catia pero ella no lo dice álvaro por favor discúlpame por los maltratos de verdad vamos estamos a la hora ponemos álvaro la orden para que haga las presentaciones detalladas de todas las soluciones que nos presentó esto lleva mucha información que así que si de verdad están interesados lo mejor es tener una reunión cuando ustedes eran reuniones cortas largas como quieran no hay ningún problema no hay costo recuerden que nosotros hacemos asesoría con la apuesta de que de que pronto puedan venir negocios para todos álvaro por favor y efectivamente quedamos que vamos a los órdenes estamos pendientes sobre cualquier duda que tengan sobre los equipos efectivamente todos tenemos un trabajo dentro del de que nos ayudan a hacer yo yo de repente estoy un poquito más en la parte técnica en la parte de negocios la parte técnica y bueno me entiendo me dedico también a atender mucho esas dudas y acerca de los equipos y acerca de las tecnologías junto con carlos pues es algo que nos apasiona y nos haría mucho gusto en realidad poder atenderlos y poder este pues crear esos canales de negocio con ustedes creo que estamos en un buen momento no carlos y katia de el crecimiento y desarrollo en la región a pesar de todo lo que ha pasado van a venir tiempos mejores hemos visto ahí cosas interesantes las gráficas los estudios demuestran que la tele online viene con mucha potencia que los canales la televisión de internet de los canales lineales tienen siendo una opción atractiva tanto para gente que ronda en los cedos de los cincuenta hasta para personas más jóvenes entonces yo creo que hay buenas oportunidades así es también y los costos permiten ahora que podamos lanzar proyectos a ver al ser un poquito más complicado ahorita creo que ya los costos y las y las formas de operar se han vuelto mucho más atractivas mucho más está accesible si también sirve eficientes no y eso nos permite abrir más sobre todo a la gente que está trabajando con contenido lo que es así es bueno muchísimas gracias álvaro katia y a todos los que han participado en este webinar nuestro primer webinar vienen 11 más nuestra meta es hacer uno al mes para que todos salgamos graduados en ejecutores de negocios de la nueva televisión esta es la meta es hacer como una especie de curso certificado y podemos hacer un diploma al final de año muy bonito amistoso porque no somos una academia obviamente pero es chévere como digo yo hacerlo quiero agradecer y felicitar a la audiencia porque se ha mantenido cerramos con 70 y con 70 participantes habiendo llegado a 80 casi 90 estamos súper contentos todos serán atendidos en el momento en que ustedes lo deseen con la atención que ustedes se merecen bajo reuniones presentaciones si quieren un demo les hacemos un demo les da les entregamos un demo para que lo usen así que adelante anímense con nosotros que nuestra nuestra idea es garantizar el éxito y vamos juntos en esto no nos vean como un proveedor más vean los como un aliado y como un amigo así que dios lo bendiga a todos muchísimas gracias de verdad reciban un abrazo y para el próximo webinar chau chicos chau 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 chau